Bueno, estamos de vuelta y habíamos anunciado que vamos a estar conversando ahora con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que está en Brasil, porque Chile ingresa y ha ingresado a la Comunidad de Policías de América. Estamos con el subsecretario ya enlazado. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Karina. Buenas tardes. Efectivamente, estoy aquí en Brasil. En Brasilia, ahora estamos en independencia de la Embajada de Chile en Brasilia. Y como tú dices, venimos llegando de la firma de un tratado internacional con otros 12 países de América Latina y Centroamérica para conformar un organismo internacional de cooperación policial. En el caso de América se ha denominado Ameripol, que es una comunidad de cooperación entre las policías de los países de América Latina. La gente que nos ve, Karina, seguramente ha escuchado de Interpol. Sí. Interpol es la principal institución de cooperación policial en el mundo. La segunda institución de importancia en el mundo de cooperación policial es Europol, que está constituida por los países de la Comunidad Europea. Bueno, hoy día se ha constituido la tercera más importante en el mundo, que es Ameripol, que es la comunidad de cooperación policial entre los estados de América Latina y Centroamérica. Y hemos concluido y afirmar en conjunto con el director general de Carabineros de Chile, el general Ricardo Yañez, también en conjunto con el director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, porque nuestras policías son actores protagónicos en la colaboración policial en América Latina y Centroamérica. Subsecretario, ¿en qué pudiera facilitar la persecución policial de bandas, este organismo, de bandas que son definidas como bandas que están a nivel internacional, sobre todo en América Latina, como el Tren de Aragua? Porque justamente hoy día la fiscalía ya presentó acusación en contra del líder del Tren de Aragua acá en nuestro país y está pidiendo para él una pena no inferior a los 100 años de cárcel. Sí, Karina, justamente tal vez la principal amenaza que viven nuestros países, no solo el continente americano, también Europa y otros continentes, tiene que ver con el crimen organizado de carácter transnacional. Por eso es que Interpol tiene un centro de lucha contra el crimen organizado, Interpol también tiene un centro de lucha contra el terrorismo, contra el lavado de activos. Bueno, como tú muy bien dices, en América Latina hay a lo menos tres países que son los principales productores de droga del mundo. Y la droga se produce en un país, se traslada a través de otros países cruzando fronteras, a veces cruzando fronteras terrestres a través de los puertos, a través de los aeropuertos. Llega a otro país para ser comercializada o llega a otro país para desde ese país ser enviada a otros continentes, como Asia, como Europa. Por lo tanto, la necesidad de poder enfrentar este delito con cooperación en materia de inteligencia, de información entre los distintos países, de manera de poder hacer operativos conjuntos, de manera que se desarticule una organización que tiene presencia a veces en varios países de América Latina es esencial. Por lo tanto, en términos prácticos, para las personas que están en su casa, a propósito de lo que tú mencionas, y produjo el tránsito de los delitos en América Latina, el delito común, el delito organizado, donde hay extorsión, donde hay secuestro, donde hay narcotráfico, donde hay tráfico de armas. Bueno, estas organizaciones se ocupan varios países para que finalmente esa arma o esa droga llegue a un barrio de una comuna, por ejemplo, de la región metropolitana. Y para esto es indispensable tener información de la policía en Colombia, de la policía en Paraguay, o de la policía, por ejemplo, en Brasil, donde muchas veces operan las cabezas de estas organizaciones criminales de carácter transnacional. Te quiero contar que a mediados de este año, 16 países de este continente se realizaron un operativo conjunto, a propósito de Ameripol, que permitió la detención de 600 personas en la cautación de 55 toneladas de droga. Eso es lo que permite la cooperación internacional. Lo que busca es impedir que la droga o las armas lleguen a los barrios de nuestros países. Ahora, me imagino también que el interés del gobierno y de las autoridades, ustedes como autoridades en este minuto, de poder formar esta comunidad de policías, también pasa por el creciente interés, asimismo, de las bandas de crimen organizado, de ingresar a Chile, de intentar, ya que llegó el tren de Aragua y otras organizaciones a Chile. Me imagino que no es la única que ha intentado instalarse acá. ¿Qué antecedentes concretos tienen ustedes, por ejemplo, subsecretario, de la intención del cartel de Sinaloa de instalarse en Chile? Sí, vuelvo al punto, tú tienes razón, ya he dicho que las organizaciones cometen delitos que involucran a varios países. Entonces, el cartel de Sinaloa produce droga en un país, lo embarca en otro, lo lleva a un tercer país, y por tanto, uno a veces puede tener una incautación de droga en Chile, que es parte de una operación del cartel de Sinaloa, o es parte de la operación del cartel Jalisco Nueva Generación, o un delito que es parte de una operación del tren de Aragua que se origina en otro país, se origina en Venezuela o se origina en Perú, y se ejecuta ese delito en Chile. Hay que recordar que finalmente, detrás del crimen organizado, son organizaciones que se dedican fundamentalmente a generar ingresos. Por tanto, se cometen delitos para tener ganancias, y los delitos se cometen donde esas ganancias se pueden generar. Entonces, el delito se traslada a lugares a veces que tienen alto comercio, que tienen alto nivel de ingresos, que por tanto son compradores de droga, a países que tienen vínculos comerciales con el resto del mundo, porque permiten llevar la droga a diversos países del mundo. Y ya hemos dicho, que es algo que hemos venido advirtiendo, que Chile es un país de destino, porque se comercializa droga en Chile. Chile también es un país de paso, porque se utilizan los puertos para llevar droga a otros lugares del mundo. Y por eso es que tenemos que cuidar nuestro país. Y para cuidar nuestro país, tenemos también que tener colaboración con otros países. Aquí, lo importante es que ya no es solo una colaboración, Karina, entre distintos países que se juntan y se ponen de acuerdo. Aquí, el tratado internacional, que va a tener que ser ratificado por nuestro Congreso Nacional, va a generar un organismo internacional, como Interpol, como Europol, como la OIT. Y ese organismo internacional va a tener una sede en América Latina, y en esa sede van a haber policías de todos los países de América Latina, y va a haber inteligencia de todos esos países para luchar contra el crimen organizado. Ahora, yo me imagino que esta intención de Chile de ser parte de la comunidad de policías también va aparejada de una serie de medidas que se vayan a tomar acá, entendiendo que si ya ingresó el tren de Aragua y hay interés de otras organizaciones criminales, como el cartel de Sinaloa, de ingresar a Chile, también se puede estar produciendo porque ellos consideran que nuestras fronteras son flexibles, de alguna manera, o permeables, ¿no? Si no, no habría interés. Entonces, ¿qué medidas está tomando también el gobierno en ese sentido? De fortalecer nuestros puertos de entrada, entendiendo que si hay bandas organizadas de este calibre que están tratando de entrar, es porque debe haber algún motivo, ¿no? Sí. Karina, primero decir que este no es un esbozo. Hay ya varios años de trabajo de las policías. Lo que ahora hemos dado es subir un escalafón, un peldaño. Hemos pasado de la colaboración entre policías a un tratado internacional entre estados y a la constitución de un organismo internacional formal. Dicho eso, tú tienes razón. Finalmente, el crimen busca oportunidades. Y solo te coloco tres ejemplos de lo que estamos haciendo. Pero solo esta semana estuvo en Chile, yo estuve con él, el coordinador regional para América Latina de la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, Alberto Areán. Y estuvimos en dos partes, Karina. Uno en el puerto de San Antonio, donde ya está funcionando el puerto de San Antonio en el marco del Plan Global de Contenedores, que es un tratado también, un acuerdo internacional con 82 países, para tener información que permita impedir que entren o salgan drogas a través de nuestro puerto. En dos semanas más se va a iniciar la integración del puerto de Iquique al Plan Global de Contenedores, que es un plan mundial. Y esa misma semana hemos estado con Alberto Areán en el aeropuerto de Arturo Merino Benítez, en Santiago, incorporando al aeropuerto Arturo Merino Benítez a un programa también mundial que se llama EICOP, que busca garantizar mejor seguridad en los aeropuertos. Ahí se va a capacitar a una unidad de análisis y control, donde participan funcionarios de aduanas, funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Policía de Investigaciones, que van a contar con información de 82 países del mundo, justamente para perfilar el riesgo de que por el aeropuerto pudieran entrar drogas o entrar eventualmente personas vinculadas a actividades terroristas o actividades de crimen organizados. Así se fortalece un país para impedir que sus fronteras sean ocupadas para cometer delitos transnacionales. Y en el caso del norte, quiero recordar que en el caso del norte, el gobierno decidió desplegar la fuerza armada para el control de las zonas fronterizas y está haciendo una inversión muy importante en materia de tecnología para el control de las fronteras. Una de ellas que ya está terminada es el puesto de observación fronteriza de Colchane, donde hoy día, Karina, hay cámaras térmicas que no había en la frontera. Claro. No había en la frontera. Algo que no existía antes. Ah, y que tiene que ver... ¿Qué pasa con los escáneres? Y que tiene que ver con el resguardo justamente de la frontera. En el puerto de San Antonio y en el de Iquique hay falencia y hay escáneres que estaban en malas condiciones. ¿Qué va a pasar con eso? Ese es un punto de preocupación permanente. ¿Se va a invertir en nuevos escáneres? Porque hoy día no nos sirve, y lo decían los mismos fiscales de la región de Tarapacá en Iquique, decían, de cuatro contenedores, de cien contenedores, alcanzamos a fiscalizar cinco. No damos abasto porque no existe la tecnología ni tampoco la cantidad de personas necesarias. ¿En eso se va a avanzar? ¿Se van a comprar nuevos escáneres? Sí. Hay un... Perdona, precisar lo que dicen los fiscales. Por supuesto, mira, Chile, el Servicio Nacional de Aduanas tenía 10 escáneres. 10 escáneres. Estamos hablando de lo que nosotros encontramos. El último escáner comprado para Aduanas data del año 2017. Pero todo estaba funcionando. ¿Eran esos 10 funcionando? Por eso te estoy diciendo, cuando el gobierno asume, Aduanas tiene 10 escáneres. La mitad de ellos, con su vida útil, vencía. Y por lo tanto, el gobierno asume la tarea, ¿cierto?, de que hay que fortalecer las capacidades de Aduanas. Esta semana se puso en marcha el camión escáner, el nuevo camión escáner, en el puerto de San Antonio. Ya. Que lo pueden ir a ver. Sería interesante que nos invitaran a verlo, pues. Es de última tecnología y mirando lo que implica este nuevo portal escáner, este nuevo camión escáner, para detectar de mejor manera la eventual incorporación a un escáner, perdón, a un container, a un contenedor, eventualmente de drogas, de armas o de sustancias que se quieran contrabandear. Pero sí te quiero hacer una precisión, porque en todos los países del mundo, incluso los más desarrollados, solo se alcanza a fiscalizar entre el 3 y el 4% de los containers que pasan por los puertos. Por lo tanto, el desafío, ningún país logra fiscalizar una cantidad mayor de contenedores. Por el puerto de San Antonio pasan 1.800.000 contenedores por año. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países? No es que busquen fiscalizar una mayor cantidad de contenedores. Lo que buscan es poder identificar con más precisión aquellos contenedores que implican riesgo de eventualmente ser portadores de drogas, de armas o de contrabande. Para eso es el programa global de contenedores que está funcionando en San Antonio. Hoy día el Servicio Nacional de Aduanas de San Antonio, y también la Policía Marítima de San Antonio, tiene información de 82 países del mundo que le entregan información para decirle, cuidado con ese contenedor, ese contenedor viene de un puerto donde eventualmente es un puerto que se dedica al tráfico de drogas. Claro, pero la idea sería, subsecretario, que eso no fuera aleatorio. O sea, hoy día, por ejemplo, en algunos casos... Claro, usted me está mencionando que se hace con información que se traspasa respecto del origen de ese contenedor. Pero no en todos los puertos está pasando lo mismo, y en algunos sí se hace un control que termina siendo aleatorio. No en todos existe este nivel de traspaso de información, ¿no? En el norte, por ejemplo, no es así. Carina, por eso, es que es muy importante lo que vuelvo a... Chile tenía un déficit de escáner que este gobierno decidió resolver. Por lo tanto, vamos a pasar de 10 escáner a 17. Estos 17 son 7 nuevos, más los nuevos que van a reemplazar, los que tenían su vida útil vigente. Es un plan, ¿cierto?, de fortalecimiento del Servicio Nacional de Aduanas, donde ya está funcionando el nuevo camión escáner en el puerto de San Antonio, y durante los meses que vienen se va a reponer el de Cochane, el del Loa, el de Chacayuta, y el del Paso Los Libertadores. Y en el próximo año se compran cinco más. Y en segundo lugar, como tú muy bien dices, para evitar lo que tú estás planteando, hay un plan de incorporación de los puertos chilenos a este programa global de contenedores de Naciones Unidas. Hemos incorporado San Antonio, he dicho que en dos semanas más se inicia la incorporación del puerto de Iquique, y vamos a continuar con cada uno de los puertos de Chile. Igual esta semana hemos iniciado la incorporación de nuestros aeropuertos a un programa global de seguridad, partiendo con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Posteriormente vamos a seguir con los siguientes aeropuertos de Chile. O sea, un país requiere una estrategia para luchar contra el crimen organizado. Esa estrategia el gobierno la tiene. En el marco de esa estrategia está la colaboración internacional, y por eso en el marco de la colaboración internacional está la firma de los acuerdos con Naciones Unidas por puertos, por aeropuertos, y está hoy día la firma de este tratado internacional para colaborar con todas las policías de América Latina, de Centroamérica en la lucha contra el crimen organizado. Bueno, esperemos que eso permita entonces entregar mayor agilidad, porque esa es una preocupación general, ¿no es cierto?, la idea del ingreso por los puertos de droga, y también de, no solamente de droga, también de armas, que es un tremendo tema de las armas que también se intentan internar a través de esa vía por los puertos de nuestro país. Subsecretario, no le puedo dejar de preguntar por el caso de secuestro que se ha producido durante la jornada de ayer, un empresario que lleva más de 24 horas en esa situación. Y quiero saber si para usted marca un hito, porque aquí el análisis que uno hace como periodista, como parte de los medios de comunicación, en base a los casos que nosotros vemos, es que estábamos acostumbrados a ver secuestros más bien cometidos entre bandas de narcotraficantes, entre bandas del crimen organizado. Pero distinto es cuando se empieza a afectar a ciudadanos civiles, en este caso un empresario, de quien al parecer se sigue la pista, y se le secuestra en su misma empresa. ¿Marca una diferencia este caso para el gobierno? ¿Y en qué medida se pueden agilizar todas las pericias para poder dar con su paradero? Me imagino que esto es un tema de preocupación también del gobierno, ¿no? Sí, mira, los secuestros ya habían marcado una diferencia. Yo quiero recordar que el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para aumentar las penas en torno al delito de secuestro. Proyecto de ley que fue tramitado hoy día en la República durante el año 2023. Eso es muestra de que el gobierno había percibido que este era un delito que se estaba haciendo presente en Chile en una dinámica distinta a lo que conocíamos. Y que las penas para el delito de secuestro eran penas bajas cuando el secuestro duraba menos de 24 o de 48 horas. Eso fue modificado tras un proyecto de ley que envió el gobierno del presidente Gabriel Boric y que fue tramitado en el Congreso. Hoy día las penas para el delito de secuestro son más altas. Pueden ser presidio mayor en su grado máximo. Estamos hablando de más de 15 años. Podrían llegar a presidio perpetuo. Por lo tanto, hemos aumentado las penas en materia de secuestro. Y quiero volver a insistir en la determinación del gobierno. Para este tipo de delitos hay que entender lo que ocurre porque efectivamente hoy día se está llevando adelante. Por eso es que hay que ser cautos en la información. Aquí lo que importa es que la persona que está secuestrada se pueda recuperar con vida. Pero delitos de esta naturaleza, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere pericia balística. Se encontró un arma, ¿cierto? Y se escucharon casquillos. Bueno, hay que saber si esa arma ha sido utilizada en otro tipo de delito, en otro lugar, o se vincula a alguna persona. Para eso hay que hacer pericia balística. Por eso es importante que el presupuesto del Plan Nacional contra el Crimen Organizado permita comprar sistemas de identificación balística a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones que sirven para esto. Se requiere hacer pericia de teléfonos celulares. Para hacer pericia de teléfonos celulares se requiere tecnología, se requiere UFED, una tecnología que se llama XRI, que permite extraer la información de los celulares que es tan importante hacerlo rápido en situaciones de esta naturaleza. Aquí también se encontraron celulares, que hay que periciarlos. Por eso es importante que haya recursos para que Carabineros, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones cuenten con esta tecnología que está siendo financiada por el programa contra el crimen organizado. Esto implica, te voy a decirte, además la pericia de las imágenes por cámaras, además de la recolección de evidencias biológicas. Todo eso, todo ese trabajo se está llevando adelante con extraordinaria diligencia. En Rancagua se encuentra el general Enrique Montraz, que es el general inspector, director de orden y seguridad, que está ahí en el lugar. Está la jefa de la división de seguridad pública del Ministerio de Interior, que también está ahí en el lugar desde la noche, porque queremos rescatar a la persona que está secuestrada con vida y porque se ha puesto a disposición toda la capacidad que tiene el Estado para hacer las pericias que permitan identificar y tener la capacidad de actuar con oportunidad. Ahora, ¿qué le parece a usted que la justicia le haya dado la facilidad a los imputados, mientras se alarga su detención, de trasladarlos a Santiago, a la cárcel de alta seguridad, porque ellos argumentaban que se sentían en riesgo? Eso es una determinación de la justicia. Yo quiero, no quiero polemizar, pero más que un privilegio, en el caso de las organizaciones criminales que son de alta peligrosidad, es indispensable que los integrantes de esas organizaciones estén en cárceles de alta seguridad, porque si no echan al recinto donde eventualmente tienen el control de esos recintos y pueden eventualmente seguir teniendo información, teniendo contacto, teniendo comunicación. O sea, usted lo ve más como una medida estratégica, ¿no? Más que un beneficio. Lo veo como una medida estratégica en el marco de la lucha contra el crimen organizado que los integrantes de organizaciones criminales peligrosas entren a cárceles de seguridad donde el Estado pueda garantizar que no se genera comunicación, no se puede permitir que sigan comunicados con el exterior, me parece una medida esencial. Subsecretario, ¿y usted que está ahí con los líderes de ambas policías, puede garantizarnos que en este minuto se están realizando todas las negociaciones posibles para poder rescatar a este empresario con vida? ¿Hay hebras de negociación? ¿Hay relación que se esté estableciendo con las personas que eventualmente pudieran estar pidiendo un rescate por él? Lo que te puedo informar es que estamos siguiendo en mucho detalle lo que está ocurriendo. Ya he dicho que se ha puesto toda la capacidad tecnológica y de vida a hacer todas las pericias que se requiera. Hay personal especializado de, en este caso, la investigación y el procedimiento lo están llevando adelante carabineros. A través del OS9 está el general Monrata, también el general Velasco, que es el general a cargo del Departamento de Control de Droga y de Investigación Criminal en Rancagua. Y te quiero ser prudente de la información que se entrega, lo que sí te puedo garantizar, Karina, que se están llevando adelante todos los instrumentos que sean necesarios para buscar el objetivo principal, rescatar a la persona que fue secuestrada con vida. Ahora, en el caso de las personas que están detenidas y si eventualmente se detuviera más integrantes de este grupo que secuestró al empresario, ¿se va a asegurar y garantizar que ante una condena estas personas puedan cumplir la condena en Chile y que no sean expulsadas del país? No, yo creo que hay que hacer una... Estamos hablando de crimen, no de simples delitos. En el caso de toda condena que es condena de presidio mayor, cinco años y un día se arriba, no hay expulsión, tampoco hay posibilidad de cambiar... ¿Y no existe ningún resquicio legal? A eso voy. No existe resquicio legal, no, no existe resquicio legal. Esas condenas las personas las tienen que cumplir completas y solo cuando terminan de cumplir la pena se les procede a una expulsión que se denomina expulsión judicial. O sea, si alguien es condenado a 15 años, tiene que cumplir los 15 años y la expulsión judicial solo se produce una vez que termina de cumplir la pena. Claro. Bueno, subsecretario, le queremos agradecer por haber estado en contacto con nosotros contándonos sobre esta cooperación, ¿no es cierto?, y coordinación que van a tener las policías a nivel de América Latina y Centroamérica también, que es muy relevante. Le vamos a cobrar la palabra de que nos vaya a mostrar el camión escáner a San Antonio, sin duda, porque es un tema de mucho interés. Así que vamos a seguir, por supuesto. ¿Ya está funcionando, Karina? Por supuesto, vamos a seguir en contacto para que podamos ir con uno de nuestros equipos y visitar el lugar para que nos cuente además cómo funciona. Que es súper interesante para toda la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga un buen regreso. Muchas gracias, Karina. Que esté muy bien.